José, Octavio Legarreta Guerrero, quien es el secretario de Desarrollo Uruguay del Gobierno del Estado, sostuvo una reunión de trabajo con el titular del Servicio Nacional de Sanidad y Nocturidad y Calidad Agroalimentaria, Enrique Sánchez Cruz, en la cual se plantearon estrategias para prevenir el ingreso de la influencia aviar a granjas adícolas chihuahuenses. El funcionario argumentó que el motivo de dicha reunión es la de prevenir el problema de la influencia aviar, y aquí estamos viendo el estado de Legarreta, ya que existe el interés por parte de las autoridades y de los productores de salvaguardar la sanidad animal en nuestro estado. Chihuahua es el día de hoy un estado libre de la influencia aviar de esta enfermedad de los pollos. Sin embargo, Legarreta Guerrero recalcó que ninguna entidad en el país está exenta de un brote de gripe aviar H7N3, por lo cual se deben tomar las medidas precautorias necesarias para salvaguardar el patrimonio de los productores chihuahuenses. Por último, el secretario Octavio Legarreta recalcó que se tiene autorizada la entrada de huevo y pollo a Chihuahua, siempre y cuando estos productos provengan de estados completamente libres de algún caso de influencia aviar. Y bueno,